Baby, lo siento Creo que dejé los preservativos debajo del asiento Cheque antes de llegar a tu casa Hice algo sospecha, ya tú sabes el cuento Que tu hermano ayer usó por ir al puesto Si no te la creé, muere en el intento Si lo hiciera como yo, fuese todo perfecto Porque tu novio se acuerda de esto Aniversario con la hora y to' Él te apaga la llama, en la cama es puro tramo Y tú me quedas llamando y tú Me llama pa' que yo le dé Me llama pa' que yo le meta Que en la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pa' que yo le dé Me llama, me llama Me llama pa' que yo le meta Que en la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Controlo tu zona como pandillero Voy por el quilate como los joyeros Soy la música que mueve ese trasero Yo sé que él está contigo desde cero Pero jumpa, brinca nena Lo que tú quieres es acción Que él no te da satisfacción Todos nacen con un don Y la suerte es mía porque soy el chingón Me llama pa' que yo le dé Me llama pa' que yo le meta Que en la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pa' que yo le dé Me llama, me llama Me llama pa' que yo le meta Que en la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Dicen que no sirvo pa' maná Por eso me coge, recoge y se va En la cama tengo el crédito Y por eso soy la neta como en México Si no termina, dudo que me vaya Te doy hasta que ya tire la toalla Tengo el martillo, estoy al que nunca falla Y tú siempre ready pa' la batalla Pa' que yo le dé Me llama pa' que yo le meta Que en la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Pa' que yo le dé Me llama, me llama Me llama pa' que yo le meta Que en la cama soy la neta Pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby Bien, suave Dímelo, flow, wow, wow La neta, güey La neta La neta La neta La neta La neta